Hola, bienvenidos al canal Fuente de Amor y Sanación Infinita. Sexto Chakra, Tercer Ojo Ajna Chakra es el sexto chakra principal de nuestro cuerpo. Intuición Ajna, Conocimiento Yantra, Loto de dos pétalos índigo o añil Mantre, Om Elemento, Luz Ubicación, Entre los ojos, Entrecejo, En el tercer ojo Cuerpo físico, Sistema nervioso, Glándula pituitaria, Hipófisis, Glándula pineal, Epífisis, Sistema endocrino y Senos paranasales Significado, Intuición, El derecho de ver La confianza en los otros, Introspección Liberación de pensamientos escondidos y la represión de pensamientos negativos Centro integrador de la personalidad Percepción extrasensorial Síntomas del desequilibrio, Deficiencias de aprendizaje, Problemas de coordinación, Desórdenes de sueño Problemas oculares, Cataratas, Dolor de cabeza, Vértigos Falta de intuición Estimulantes, Autoapreciación, Meditación, Comida y bebidas de color índigo, Gemas índigo, Azurita, Zafiro Aceites, Pachulí, Franquinciense El tercer ojo, o chacra de la frente, es índigo, y está situado en el centro de la frente, encima de la nariz Se relaciona con la glándula pineal, los ojos, el sonido, el olfato y los dos hemisferios del cerebro Es el centro de la inspiración y la intuición También se le conoce como el centro de mando La activación de este chakra, aumenta el poder de visualización y trae libertad a muchos niveles, ya que el estado de conciencia representado por este chakra, está más allá de todas las influencias kármicas Color índigo El índigo tiene una vibración refrescante, y es un purificador a todos los niveles, estimulante y regenerador de la mente, el cuerpo y el alma Cualidades El chakra del tercer ojo, también llamado chakra del entrecejo, es el sexto de los siete chakras principales Tiene energía femenina y rige la comunicación espiritual, la conciencia y la percepción Hay dos elementos que se asocian a la sabiduría del chakra del tercer ojo, la flor de loto y el triángulo invertido En sánscrito, el chakra del tercer ojo se llama ajna chakra, que se traduce como, más allá de la sabiduría, percibir o mandar Este ojo interior, puede profundizar su conexión espiritual cuando está abierto, proporcionando a las personas sabiduría, conocimiento y perspicacia Los budistas consideran el chakra del tercer ojo como el ojo de la conciencia Es un chakra altamente espiritual, que se relaciona con las habilidades psíquicas de la persona Un chakra del tercer ojo equilibrado, proporciona a las personas un sexto sentido, o una fuerte intuición Estos poderes psíquicos o la guía interior, pueden apoyar las experiencias en el mundo real al permitir que las personas confíen en su propio instinto y en su voz interior Síntomas del chakra del tercer ojo bloqueado Síntomas físicos Dolores de cabeza Problemas de visión Trastornos neurológicos Problemas oculares Trastornos cerebrales Síntomas mentales Creencias autolimitantes Falta de propósito Depresión y o ansiedad Trastornos del estado de ánimo Lo que puede causar el bloqueo del chakra del tercer ojo es consumir muchos alimentos procesados, desconexión con la naturaleza, desconexión con consigo mismo y el yo superior, descalcificación de la glándula pineal Cuando despertamos, se dice que abrimos este chakra del tercer ojo, muchas veces, sucede el despertar espiritual viendo sincronicidades numéricas que se explican en este canal, también mediante sueños, recuerdos de vidas pasadas, por conocer a la llama gemela, o por una curiosidad por el mundo espiritual que comienza a ser fuente de investigación. Afirmaciones para desbloquear el tercer ojo Estoy abierto a las verdades del universo Yo soy la fuente de mi verdad Estoy conectado con el mundo espiritual Veo claramente el propósito de mi vida El mudra del chakra del tercer ojo es, OM, sentado en posición de loto, posición meditativa, y realizando el gesto con las manos como indica la imagen, se canta el sonido, OM Gracias por estar aquí, suscríbete al canal si aún no lo has hecho, y activa la campanita de notificación Y siéntete afortunado y afortunada, porque la bendición de Dios está contigo Hasta la próxima